El capital de Versailles por esto ponen en una combinación internacional y populares Dice a Vámonos, a ver, dice Paré de la efecto, efecto Dice We are the Warriors, repeat again We are the Lions, I take your foot, my friend We are the Warriors, repeat again Para vos, para vos We are the Lions, I take your foot, my friend Dice, dice Nos buscamos para combinar lirica Nos buscamos para ver que mejor Nos buscamos que nos haga en la mímica Nos danzamos con la sucia Babilón La esperanza de todos los hermanos Digo Digo aplastada en esta canción Hace tiempo viendo lo que hemos traído Con esta melodía, vamos a hacer campeón La esperanza de todos los hermanos Digo Dice a Vámonos Digo ¡Vámonos Digo! ¡Vámonos Digo! ¡Vámonos Digo! ¡Gracias!